Es caballero a morir, entonces cualquiera podríamos que rendir a sus miedos. El rumor del romance sigue en boca de todos. Eduardo Capetillo Gaitán, el hijo de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, ha estado en el ojo del huracán debido a los rumores que indican que ha encontrado el amor en Fabiola Campomanes durante su participación en Masterchef Celebrity. Pero ante esta oleada de especulaciones, Vivi Gaitán, su madre decidió hablar claro sobre este asunto. ¿Será que le preocupa que su hijo esté interesado en una mujer mayor? Mi hijo no me hacía caso a los 15. ¿Creen que me va a hacer caso ahorita? Respondió entre risas, dando a entender que las palabras de mamá a veces son como el viento para los hijos, pero eso no es todo. Vivi no escatimó en halagos hacia Fabiola asegurando que es un encanto de mujer. Por otro lado, la hermana de Eduardo, Ana Paula, también se sumó a la polémica defendiendo a su mamá como alguien que está lejos de ser celosa. Cabe mencionar que estos rumores se iniciaron en redes sociales, pero recién fueron reafirmados luego de que Ivonne Montero, quien también formó parte de Masterchef Celebrity, reveló que presenció la química entre Eduardo y Fabiola. Todos nos veíamos, yo los vi siempre juntos, alegres, comentó. Se veían bien juntos, platicaban, se divierten, Lalo es un chavo maravilloso. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen sigue sin respuesta. ¿Es real este romance? Hasta el momento, Fabiola no ha confirmado o desmentido esta situación amorosa. Me encuentro muy bien, qué barra, qué metiches. Aunque hace dos semanas atrás, Eduardo aclaró que Campo Manes podría ser su tía y despejó las dudas al afirmar que solo hubo una bonita convivencia familiar entre ellos. Y mientras algunos piensan que solo lo dijo para despejar rumores, otros continúan con la ilusión de poder verlos juntos en algún momento. Lo cierto es que mientras tanto, la incertidumbre seguirá alimentando el chisme del momento. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Será cierto o solo una coincidencia la química entre ambos? Pero bueno, en otros temas te cuento que decía el último mensaje y las fotos de la hija de Luis Ángel, el flaco, antes de partir. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.